Te conocí a aquella noche, perdida de primavera Y me prendí de tus ojos tan negros, linda, morena Y sucedió de repente, bailando me enamoraste Que la primera vez cambió, por otro aquí me dejaste Y te olvidaste de todo, lo prohibimos juntitos Y en esa que en las noches tanto nos gustaba escuchar solitos La canta que te escribí, llena de corazoncitos La prima que nos tomamos hoy en la feria, abrazaditos Devuélveme mi caseta, mi foto, mis cargas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Devuélveme mi caseta, mi foto, mis cargas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Te conocí a aquella noche, perdida de primavera Y me prendí de tus ojos tan negros, linda, morena Y sucedió de repente, bailando me enamoraste Que la primera vez cambió, por otro aquí me dejaste Devuélveme mi caseta, mi foto, mis cargas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Devuélveme mi caseta, mi foto, mis cargas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Mentirosa, 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 mentirosa Esta vez ya no regreso Y me regresa todo, mamita Y me regresa todo, menos de pesos Eso se lo regalo Devuélveme mi caseta, mi foto, mis cargas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Devuélveme mi caseta, mi foto, mis cargas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera